Hola, hola Sara, hola Sara, a todos, a todos, a todos, a todos, solamente hago que estoy manejando. Oh, oh, ¡Gracias! 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 ¿Ya estamos todos? ¡Muy bueno, eh! Es muy nutritivo. ¡Ay, Karen! ¡Unas palabras! Este, miren, sí, yo vengo a decir unas palabras para nuestro equipo de programa. A ver, está en entrevista en entrevista. ¿Quién es comunicóloga? ¿Ustedes son comunicólogas? ¿Ustedes son comunicólogas? ¡Es Juan Inigo el que se ve! ¡Oye, y hay chismosas! Sí, díganme, ¿cuáles son chuchuiteras espectáculas del primer partido contra Quimba? ¡Nada! ¿Cuál contra Quimba? ¡Corrección! ¡Contra Santa Fe! Mire, mire, aproximadamente mis expectativas son conforme a la estadística de las reglas de la economía. La curva de indiferencia. Habita tantos sentimientos que llevo yo en mi corazón, de esta generación, latiendo duro como batería, día tras día, midiendo las calorías. ¡Sorry si estoy grabando mucho de lo mismo, pero no sé si te guste! ¡Sí! 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 Tampoco tengo un chico! ¡Yo abrí mi ángel! ¿Estamos haciendo qué? ¡Vamos a comprar! Estamos viendo... ¿Cuatro? ¿Es Evo? ¿Es Chani? ¡Son cuatro! Esto es rosa. ¿Y esto? ¡Ajá! Este es rosa, la maraca, son una pequeña. Ah! ¡Eso es bikini para niños! Ok, despíjense! No, ya, ya, ya. No, 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 no. No, no, no. Bigotes, bigotes. Bigotes de catifra. Bigotes de catifra. Salud. Muy bien. Novata 1. Yo ticket. Novata 2. No, no, no. Novata. Dos que sean N y dos Novata. Entonces, ándale. No, no, no. Novata número 4. A Debo le va a ir peor porque no se dejó pintar las cejas. Ok, así que déjate, Sara. Es diseñadora, sabe lo que hace. Ok, volvete aquí para que te vayas a la camarada. Miren, Novata 4. Me yendo. No es que no se teaktifra. Aquí te pesa我們的 facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!